Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de reces En este caso amigos, vamos a jugar con Ash, este personaje que ha recibido tanto un buff como un nerf Para la gente que no sepa lo que le han hecho, pues ahora lo vamos a ver Aunque ya hice un vídeo enseñando lo que le habían hecho y demás Pero esta es mi primera partida, primerísima partida con este personaje Después de su nerfeo y buceo, más nerfeo para mí que buceo Pero en este caso, bueno, como bien estáis viendo, el primer buff que le han hecho a este personaje Ha sido ponerle tres voladuras, tres pepos de su habilidad Le han puesto uno más, pero le han bajado el daño de la voladura Es decir, ahora hace menos daño, creo que eran de 65 a 35, 45 No me hagáis mucho caso porque son números aproximados, no me acuerdo exactamente lo número que era Pero es que lo que más me ha impactado, lo que más me impactó cuando proveas por primera vez Es que no tiene granada, flasheys, amigos y amigas Tiene planchas y una glimor Ehm, wow Wow, no puedo decir otra cosa Que wow 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 No me sale Nada No me sale Nada Cero No tiene sentido, chavos Yo, literalmente, el día que más prisa tengo para grabar ¿Vale? El día que más prisa tengo para grabar Soy el más desgraciado para jugar Me está pasando de todo Me he levantado a las 9 de la mañana A cosa hecha Para grabar Y dejarme todo grabado para el día de hoy Para no tener que grabar por la tarde Porque voy a estar haciendo cosas Y no sale absolutamente nada, amigos y amigas Nada Cero Es que ni aunque Ubisoft diga Vamos a dejarle Nada No, literalmente esta partida la voy a subir Me vuelvo loco como esta partida No salga Literal, gente Lo siento muchísimo Lo siento si no hago una mierda en esta partida Pero es que tengo que subirlo Esta tarde no voy a poder grabar No voy a poder hacer nada Porque voy a estar haciendo otras cosas Y no voy a poder Lo siento muchísimo Pero no voy a poder Así que nada Menos mal que estos chavales parecen que son buenos O eso parece Y por lo menos hemos ganado la ronda Eh... Wow Wow A ver, bueno Por lo menos podemos hablar En este tiempo que tenemos Para elegir personajes Drone y demás A ver si en esta ronda puedo hacer algo de más Pero bueno El tema del nerfeo Y el buff que le han hecho A este personaje Bueno, para la gente que no se cría Que le han quitado las flashes Bueno, pues aquí lo puedes ver Vamos a jugar Un entry fragger A su personaje Que no lo habían tocado Desde prácticamente Eh... Que salió el personaje Solamente le quitaron esa Coja la R4C Que fue un cambio Que fue un cambio bastante Bastante tocho Pero realmente Al personaje No le habían tocado Nada más Desde prácticamente Inicios del juego Que fue cuando le quitaron Los humos ¿Vale? La cosa es ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y esto Que alguien en los comentarios Me lo ponga Porque quiero que Alguien en los comentarios Si no está de acuerdo Con lo que voy a decir a continuación Que me ponga el porqué En los comentarios Y que sea algo lógico Por favor No digo porque No pongáis cosas lógicas Pero lo digo Porque te lo juro que Es que No le veo El lado Del porqué Le han hecho esto A este personaje Quiero decir Hace tres años Cuatro años Cuando salió el juego Que tú le quitases Una granada Una granada De fragmentación A un support Como era Zermite Lo puedo llegar a entender Es lógico ¿Vale? Que tú le quitases Hace tres Cuatro años A Ash Los humos Un entry fragger ¿Qué hace un entry fragger? Con humos En el juego Quiero decir ¿Para qué? No es necesario Dáselo Dáselos a otros personajes ¿No? Que realmente Lo van a necesitar Ahora ¿Para qué? Le han quitado Las granadas flash Las granadas cegadoras A este personaje Que alguien me lo explique Por favor A un entry fragger Es como Si a Zofia Le quitas Los pelos De Los pelos Te lo juro Que wow Le quites Las stunts De su habilidad Y solamente La dejas Con los dos Con los S de impacto ¿Sabes? Es muy Es muy XD Quiero decir No hay Ninguna No sé No hay nada Lógico que digas tú Vale Por esto lo hemos quitado Un entry fragger Como este Tiene que tener una cegadora Tiene que tener ator de olas Tiene que tener algo ¿No? ¿O qué? Bueno A lo mejor estoy yo loco Pero bro Vamos a ver A esto lo ha reforzado ¿Sabes? A ver Tengo un pavo aquí Perfecto Voy a ir con la Twitch Entonces De verdad ¿Eh? Tipo No hay Para mí No hay algo lógico Que diga Vale Es que no sale nada Tío Es que no 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 mato No No sé qué pasa Bro Es que en serio De verdad Soy un desgraciado Bro Yo para estas cosas Soy un maldito desgraciado Y Y aparte Que es que Es el día que no tengo tiempo Para grabar Que tengo que grabar Por la mañana Que me he levantado A las 9 Y son Las 11 ya Y no he grabado nada Literal Nada ¡Qué desesperación! ¡Por Dios! Cabo en la hostia Tío Tremendo desgraciado Que soy Tío El día que dices tú No puedes Pues toma Madre de Dios Que se la haga Por favor Que se la haga Que se la haga Por favor Ay Dios mío Madre mía Vamos amigo Confío en ti A pipa No eres más flipa Porque no puedes Dale Recarga Eso es Tranquilidad Tranquilidad Con buena letra Va Venga Vas allá Tú Yo confío Pero bueno Eso Quiero que alguien En los comentarios Me diga Mira Pablo Bueno Me diga Mira Pablo Han quitado La flash Es en Ash Por esto Y que sea lógico ¿Vale? Porque ahora Yo pienso que Con este cambio Que le han hecho a Ash Pienso que se va a utilizar Muchísimo menos Y se va a utilizar Ahora mucho más Sofía ¿Vale? De hecho Lo vería hasta normal Quiero decir Es que ¿Cómo lo puedes quitar La granada flash A un puto Intrifrager Bro ¿Ahora qué haces? ¿Qué haces con Ash? ¿Cómo entras? ¿Cómo puseas? ¿Cómo lo seas? ¿Cómo? ¿Cómo? No hay Nada Para Yo que sé ¿Sabes? Tipo antes con la flash Pues podría quemar una de ese Podrías quitar El aparato de Aruni ¿Sabes? Ahora es que no puedes hacerlo ¿Con qué operador lo hace? Solamente esta sociedad ¿Sabes? Entonces es como Tío ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tienen Que esta gente Haya quitado Las granadas flash A ese personaje Y que le hayan puesto Una voladura más? Déjalo como siempre Bro ¿Sabes? O eso pienso yo Vamos No lo sé ¿Eh? Pero 0 kills Eso es lamentable Chavales Literalmente Es lamentable Yo lo siento mucho Pero es que Hoy no sale nada No No sale nada No sé qué hacer yo ya En serio No sé qué hacer yo ya De verdad Y hoy tengo que grabar rápido Tengo que dejarme todo listo Porque no tengo tiempo Para grabar hoy Así que eso Pero vamos Que lo que te digo No sé Sin más Realmente quería Jugar mi primera partida Con la Con Ash O con la Ash Lo que sea Eh El Neon Down Como digo Esta ha sido nuestra primera partida Una maldita basura Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene La vida es dura La vida a veces no te da lo que quieres Así que Así que nada Tío Veremos a ver Qué podemos hacer Y veremos a ver No sé Si se utiliza más Si se utiliza menos Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Qué pensáis Sobre este cambio ¿No? Que le han hecho Ah sí Y demás Si pensáis que se va a utilizar menos Si se va a utilizar más ¿Por qué? No sé Yo la verdad es que pienso Que se va a utilizar menos Sería lógico Bueno chavales Venga va Hay que animarse Venga Vamos Venga Vamos a intentar hacer algo Yo ya estoy a punto de vomitar Literalmente Esto Es impresionante Vamos allá Chavales Siempre con una sonrisa en la cara Vamos Venga va Ponemos el aire Que me estoy muriendo de calor Y vamos a darle caña A tú Venga Siempre con una sonrisa en la cara Chavales Vamos allá Y ojo Esto es impresionante La vida La vida Es una sonrisa La vida Es una locura La vida Es impresionante Esto Wow No sé Y aparte se tira 5 minutos Para buscar O 10 minutos Para buscar Una partida rápida Un arranque Yo ya me parto Los cojones Literal Es que Es que no entiendo No entiendo De verdad Llega un punto En que ya dices La vida es una mierda Ok Bueno vale Si ya me haces Wallvan Y me matas Yo ya Renuncio Lo siento mucho Renuncio Y para siempre Renuncio Y para siempre Vale Tenemos una persona Ahí fuera de De biblioteca De biblio Pues nada Ese era Nice Acerco la run Acerco la run Y vamos a ver Que tal Venga Por lo menos Me puedo llevar Una kill Esto es impresionante Perfecto Ya sabe que estoy aquí 11 balas Amigo Vienes hoy O mañana Vienes hoy O mañana Lo peor es que va a piquear Y me va a matar Porque sabe que estoy aquí Y porque soy un desgraciado Y hoy no me sale nada Y hoy literalmente La vida es una mierda Y no sé La vida es súper dura Amigos Y una lenteja también Este hombre ¿Qué hace? Bueno pues yo me he pasado Voy a Amor Venga Mira 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 Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Os agradece mucho Os quiero Y nos vemos En el próximo Dejadme abajo en los comentarios Bueno ¿Qué os parece el nerfeo De Ash? Para mí es un nerfeo Y bueno Perdonarme por Bueno Que en la primera ronda Me mate un katkan Y en la segunda Pues no hacer una mierda Nos vemos gente Un besazo Pocos me entenderán Pero hoy No es hoy día Vamos Vamos No es hoy día No es hoy día No es hoy día